El presidente no solo tiene metidas las manos, sino todo el cuerpo y su cabeza completa, su cerebro, en querer ganar a como dé lugar, porque saben que en este año 2022, el próximo 5 de junio, va a corroborarse el fracaso de su gobierno y la debacle misma que ya van a empezar a tener de aquí al 2024. El presidente no ha tenido empacho en meterse abiertamente a denostar, a descalificar a candidatos de la coalición. Son merecedoras de cárcel las violaciones a la ley, los delitos electorales, además impulsados por ellos mismos, esas reformas al Código Penal y a los propios ordenamientos legales. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué espera el presidente de la República o los otros funcionarios que ya al reincidir, como lo insisten en hacerlo, les giren una orden de aprehensión o que algún juez de carácter penal a través de un requerimiento del Tribunal Electoral los emita alguna orden de aprehensión? Esto es lo que debiera proceder, porque son, insisto y subrayo a propósito, qué bueno de tu pregunta, los delitos electorales son delitos graves merecedores de pena corporal, es decir, de prisión, de venir a la cárcel. Entonces, esto es lo que estamos nosotros planteando ya como exigencia, o que desistan de seguir en esta actitud y que atiendan las medidas precautorias establecidas por la autoridad electoral. O, entonces, vamos a seguir insistiendo para que se vayan agentes como Marcelo Ebrard, a quien, por cierto, ya la autoridad electoral fincó responsabilidades, señalando que violó la ley, que violó el artículo 134 constitucional, lo que lo convierte claramente en un delincuente electoral, y le estableció, le impuso medidas precautorias, que parece que a estos funcionarios de Morena, como al propio presidente de la República, les vale todo esto de lo que significa la ley y las decisiones de los órganos electorales. Yo tengo la información, me la han hecho del conocimiento apenas hace unos días, de que particularmente de la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, que es una de las más numerosas, han concentrado ya para los fines de semana y seguramente para el día mismo de la elección, a personal de lo que le llaman nómina 8, algunos eventuales, otros de base, que son funcionarios públicos y que los traen con dinero de público también de ahí, de esa alcaldía, para concentrarlos aquí. Todos estos que vemos en, perdón, en los cruceros, etcétera, ahí con sus banderas de Morena, pues son parte de ese ejército electoral que vienen a querer hacer aparecer como que ya son muchos los que están en apoyo de la candidata de Morena.